¿Tiene bemol en la cosa que ahora te ha que salir esta persona a pedir disculpas por una metedura de patas tremenda del FC Barcelona? Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniBlox. DaniBlox, te animo a que te suscribes, te suscribas, que estoy diciendo, ya no hacen lo que digo. Que te animo a que te suscribas si te gusta el contenido y además si quieres darle un like cuando termine este vídeo porque te gusta también y no puedes aguantar de reprimirte de verme mi pedazo de cara tan aterciopelada, pues dale un like si te gusta de verdad el canal. Bueno, dejámoslo de tonterías. Como estoy diciendo en la entradilla, ha tenido que salir Rafa Juste, otro directivo del FC Barcelona, vicepresidente creo que es, si estoy equivocado me corregí ahí en los comentarios, a pedir perdón de la metedura de patas de Mikel Camps, el directivo que ayer, antes de ayer, mejor dicho, hoy es jueves, antes de ayer, martes, cuando el Madrid terminó su partido contra el Sporting de Braga, lanzó un tuit que ya viste ayer que hice el vídeo al respecto y demás, lo comentamos ante mi total indignación, lanzó un tuit donde decía que había que darle una colleja a Vinicius por hacer el payaso en el medio del campo. ¿Por qué? Porque Vinicius tuvo la falta, la osadía, de ponerse a hacer bicicletas, que por cierto no iban a ningún sitio, pero da igual, cada futbolista puede hacer lo que le den la real gana en el terreno de juego, mientras esté dentro de los límites deportivos, y Mikel Camps, el directivo este del FC Barcelona, le dijo que cuanto menos que le iba a dar una colleja, o deberían de haberle dado una colleja, por hacer el payaso. A los pocos segundos de exponer ese tuit, cogió y lo borró porque ya se daría cuenta, o le llamarían la atención o algo, desde las altas esferas, donde le habían seguramente dicho que borrará eso porque se iba a liar la marimorena, y eso es lo que ha ocurrido, porque hay mucha gente, ojo a vizor, como siempre digo, que están atentos a ver qué es lo que ocurre para hacer capturas de pantalla y pillar lo que viene siendo todo el tema este para después montar la pajarraca por todos lados. Y así fue, queridos amigos, se montó la pajarraca tremenda, desde la prensa deportiva de la radio, de la tele, el chiringuito, jugones, el desmarque, este que hay ahora mismo en Mediaset, en todos sitios, aparte la cantidad de youtubers que han tocado el tema, por supuesto, sean culés o madridistas. Ahora, fijarse si se ha montado la gorda, que como he dicho al principio, ha salido Juste, otro peso pesado en Can Barça, para pedir disculpas. Fijarse lo que dice al terminar el partido de ayer del FC Barcelona. Desde aquí sí me está oyendo este jugador, Vinicius, y le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Kams como de ningún otro directivo. ¿Qué menos? ¿Qué menos, querido Juste? ¿Qué menos que no se vuelva a repetir? O sea, a mí me hace gracia cuando dice ya Miquel Kams este ya es consciente de que no debe de volver a repetirse. Pero vamos a ver, somos niños pequeños que no sabemos lo que hacer ni lo que escribimos. Tanta es la misma adversión contra el Real Madrid que no podéis aguantar que un chaval haga bicicletas. Vaya Madriditis, de verdad, ¿eh? Madriditis total y tremenda. Porque me parece impresionante de que en un partido, porque tú me dices, te tampoco, pero lo puedo llegar a entender un poco por rivalidad en el Clásico, pero en un partido de un Madrid Sporting de Braga, que este hombre le salga la bilis por aquí y diga que Vinicius no haga el payaso, me parece tremendo, de verdad, tremendo. En fin, cuanto menos, cuanto menos porque parece que encima está haciendo un favor porque pide disculpas. Cuanto menos que pidiera disculpas y mucho ha tardado, o Juste, mucho ha tardado en pedir disculpas porque tiene que haber sido en cuanto puso el tuit. Pero bueno, ya sabemos, chavales, de qué pie coge aquí algunos, ya lo sabemos, ya sabemos que el Madrid causa mucho furor en el FC Barcelona y en otras esferas también, que no solo FC Barcelona, a nivel de España. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos que soportar los madridistas día sí, día también. Por ser el mejor club del mundo, el mejor club de la historia y por tener 14 champions. Sí, lo repito, 14 champions. En fin, queridos amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por el apoyo, gracias por estar ahí. Nos vemos también en TikTok, arroba TeleMRD y por supuesto en el canal secundario TeleMRD. Muchas gracias a todos por estar ahí. Un saludo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.